No significa absolutamente nada para ti. Entonces, ¿por qué no terminamos con todo esto de una sola vez? Mi amor, eso no es cierto. Por favor, además tú comenzaste, te digo que no miras a los hombres en la calle, que no me des celos y lo sigues haciendo. Lo hago y quejas. Tú ni reaccionas ni te mosqueas. No lo hago porque no quiero caer en tus ojos tontos, mi amor. Por favor, ya ven, súbete, ¿sí? Mi amor, escúchame. No te me acerques porque te lo juro que salto. Te lo juro que salto. Ya está inmadura, Alejandra, por favor. ¿Por qué siempre tratas de darme estos shows delante de todo el mundo? Ven acá, escucha. No, 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 Alejandra, escúchame. Por favor, ¿qué te pasa? No te importo. ¡Suéltame! Ya, escúchame, por favor, Alejandra. No tengo que demostrarte lo que te quiero con celos. No, 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 no tienes. ¿Por qué? Porque yo no significa absolutamente nada para ti. Yo no significa nada para ti. Tú no me amas. Y yo... No, mi amor, escúchame. Dame tu mano, dame tu mano. Por favor. Mi amor, no te rayes. En el poco tiempo que llevo de novia con Felipe, solo tengo una cosa clara. No le importo para nada. Una puede esperar una demostración de amor, pero no para siempre. Escúchame, escúchame, escúchame. Yo... No puede ser. Obviamente no iba a saltar. Solamente quería verlo angustiado por mí, no que reaccionara. Me pareció tan frío. ¿Tú te imaginas dónde hubiera quedado tu jueguito si de verdad te hubiera pasado algo en ese punto? Es que me desespera que sea tan pasivo. Son impresiones tuyas. No. Cuando yo camino por la calle, coqueteo con otros tipos. ¿Y él dice lo que? Ah, ya. Y esa es la forma de saber si te quiere. Sí. No sé. Mira, te llaman al tipo. Armaría un show, un escándalo. Ah, ya. O sea que lo que tú quieres es que le parta la cara al primer tipo que te mire por la calle. Tampoco así, ¿no? Ahí vas a saber que te ama. No, pero... Cada día confirmo más que soy un cerro de la izquierda para él. Yo creo que no le importo. Y si eso es así, no hace falta ser adivina para conocer mi futuro con él. Felipe simplemente está muy prevenido contigo. Si él hiciera algo con lo que yo estuviera segura de lo que siente por mí, todo estaría mucho mejor. Mira, si no te gusta cómo te trata Felipe, entonces déjalo, consígete a otro tipo y ya. Eso no suena a nada mal. Lo único que tengo que hacer es conseguir un tipo que esté realmente interesado en mí. Alejandra, por favor. Y así voy a poner como reacciona a Felipe. Y si realmente me quiere, lucharía por mí. Solo tengo que conseguir a un pretendiente. ¿Cómo hay? No, yo no. Mira ese tipo, mira ese tipo. No me gusta. Mira que estoy yo. Ah, muy celosa. No, no. Sabe cariñoso. Ah, atractivo. Alejandra y Felipe. Vamos a ver qué hace cuando se entere que otro tipo está atrás de su novia. ¿Por ahí? Tomando aire. Ok. Yo te llamo luego, ¿sí? Ahora tengo cosas que hacer. ¿Quién era? Si se puede saber. Nadie. Un amigo que me moleste. Una cosa, ¿tú tienes novio? Pues, no el que quisiera tener. Eso quiere decir que no. Eso quiere decir que todavía no he encontrado lo que busco. Te llamé varias veces allí y no contestaste. ¿Qué pasó? Se me descargó el celular. Pero habíamos quedado supuestamente que nos íbamos a ver ayer mismo. Yo también creí lo mismo, pero ya ves, tuve cosas más importantes que hacer. Importantes. Ya, amor. Tranquila que yo te entiendo, ¿sí? Es lo único que sabes decir, te entiendo. ¿Qué pasa, Alejandra? ¿Por qué te pones así? Me estás diciendo que tuviste cosas importantes que hacer y que por eso no nos pudimos ver. Yo te creo. Te puede caer el mundo encima y no te das cuenta. Más importante es una piedra que yo. Ale, escúchame, por favor. No vine a verte para pelear. ¿Y hasta cuándo? Mira, es más, mírame. Quiero decirte algo. Mira. Aló. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Sí. No, quería contarte que hoy me fue de maravilla en un negocio y quería celebrar. ¿Estás ocupada? ¿Leámonos? Listo. Chévere. Mira, vamos a ver si por fin algo interesante pasa. No sabes, he tenido un día aburrido ese, ¿no? Ok. Hablamos. Ok. Chao. ¿Y quién era? Un amigo. No muy especial, por cierto. ¿Sí? Ah, está bien. Es bueno conocer gente nueva, ¿verdad? Sí. Tú lo has dicho. Así que chao. Me voy. Chao. Tengo una cita. Pues que te vaya bien, Alejandra. Te llamo después. ¡Aleja! Y para todo esto, ¿en qué trabajas? Ah. ¿No te parece que es demasiado rápido? Mira, yo no pienso en velocidad. Lejo que las cosas sucedan y ya. Recién nos estamos conociendo. Ok, Alejandra. No somos niños, ¿ok? Sé que tienes un novio que no te hace caso. Pues sí, ¿y qué? Que lo has llamado conmigo al lado y cada vez estás más aburrida. ¿No te llamas de jueguitos? Sí, pero ella está muy diferente ahora. Se porta raro. Pero tú sabes cómo es ella. Siempre con sus jueguitos. Claudia, dime la verdad. Ella está saliendo con otro, ¿no? Mira, yo no sé nada, Felipe. Pero ¿cómo no vas a saber, Claudia? Tú eres su mejor amiga. Ella está muy extraña. Lo único que puedo decirte es que ella te quiere. Y todos sus jueguitos son... por amor o... No sé. Por amor. O sea que... Para ti yo solo juego. Y juegas muy bien. ¿Y cómo se llama el juego si puede saberse? No sé. Pero me encantaría participar. O sea que... A ti realmente solo te interesa... ganar. En la vida... lo que más me gusta de los juegos... ganar. De veras, cuéntame. Ten cuidado con esos juegos, Ana. Te puedes quedar sin el uno y sin el otro. Tranquila, yo sé cómo hago las cosas. Solo quiero ver cómo reacciona Felipe. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a lograr sin que los dos te manden al... me desconciertas, Claudia? Esa pregunta no se le hace a una mujer. ¿Para cuándo es el trabajo de investigación? Mi amor, que ya te olvidaste. Acabamos de salir de clase. Es para el próximo mes. Ah, para el próximo mes. Anote, anote. Espérate. A ver. Tras investigación. Oye, oye. Qué chévere. Está bonita tu agenda. ¿Te costó mucha plata? No. Un amigo me la regaló. Lo único fue que se puso a escribir cosas en la portada. Mira. A ver. Paraleja a la persona más especial que conozco. Ah, Luis. Me muero. Quiero decirte algo. ¿Qué? Pero, ¿sabes qué? Mejor te lo digo en la casa de hoy de noche. No creo que sea el momento. Habla. No, no, mejor no. Mira, mira, no quiero confundirte. Mira, tú quieres salir como nuevas personas y no te estoy reprochando nada. Está bien si quieres conocer gente nueva. ¿Cómo puedes saber que realmente quieres algo si no luchas por eso? Estoy harta. Pero, ¿Alejandra? Luis. Sí. Y quiero verte. Ahora. Sí. Alejandra. Entre más rápido, mejor. ¿No te parece, Luis? Nos vemos en el bar. Chao. ¿Te quieres, Felipe? No me molestes más. O sea que ha sido cierto lo que yo pensaba, ¿no? Ha sido cierto lo que yo pensaba. Tú no sabes nada de nada. ¿Quieres algo más? Mira. O sea, todo esto fue tu culpa. Yo no puedo quedar sentado una eternidad para que tú hagas algo por mí. La vida continúa, Felipe, y yo no la voy a dejar pasar. Ok. Ok. No. O sea, todo esto fue tu culpa. Yo no. Llegaste puntual Sabía que lo harías ¿Quieres un trago? Lo de siempre Ok Esto es lo que querías, ¿verdad? Que te armara una escena de celos ¿Querías que te armara una escena estúpida de celos? Mi amor, si quieres mando a sacar a este pelado que ya empieza a impacientar Vete, Felipe ¿Querías que peleara? ¿Que entras gritando como loco? Eso querías, ¿verdad? ¿Estás contenta? No lo escuchaste Que te vayas, que no quiere verte, que ahora está conmigo Felicitaciones ¿Querías que haga relajo? ¿No? ¿Querías que haga relajo? Estoy haciendo relajo ahora, ¿estás contenta? Ay, anda a llorar donde mami, niñito ¿Por qué, Alejandra? ¿Por qué me hiciste esto? Y sabes, no vine, no vine a hacer esto No vine a hacer relajo, ¿por qué? Déjame ya Tantas veces me hiciste cenas Me hiciste relajo, me hiciste shows Y nunca te dije nada ¡Ándate! ¿Sabes por qué no te dije nada? Porque en mi corazón había otra cosa Yo te quería sinceramente, Alejandra Nunca hubo una razón de pelea Por eso nunca caí en tu juego Por cosas como esta Nunca peleé Por un anillo Que te vine a traer hoy Para decirte que te cases conmigo Pero yo veo que no te importa Mi amor, tranquila No te pongas mal Es solo un mocoso que no sabe lo que dice Yo... Yo no quiero estar aquí No, no quiero Ay, no No Eso no iba a funcionar, te lo digo yo Mira, ese anillo es nada en comparación con el que yo podría darte Si las cosas funcionan, claro Porque van a funcionar, ¿no? Alejandro, olvídate de esa criatura, hombre Que no es más que una criatura Si vamos a hacer algo Va a dar una vuelta Si quieres podemos ir a mi casa Detén el carro ¿Qué? Detén el carro Alejandra, ¿qué haces? ¡Alejandra! Alejandra, ¿qué estás haciendo? Ay, lo que he debido de hacer hace tiempo Alejandra, ¿y yo? ¿Tú? No me puedes dejar por ese muchacho llorón Lo siento, lo siento, pero... Ya sé dónde quiero estar realmente Alejandra, tú me buscaste No me puedes hacer esto ahora ¿Sabes qué? Las cosas no son como parecen, Luis Y me acabo de dar cuenta de eso Lo siento ¿Pero a dónde vas? ¡Alejandra, a dónde vas! ¡Espera! Estás cometiendo un grave error, Alejandra Muy grave error Me dolió mucho Pero ya pasó, ¿verdad? Mi amor Mira, tienes que entender que yo soy una persona diferente Yo no hago escándalos Pero yo te amo Yo sé, yo sé Perdóname, ¿sí? No más juegos No más juegos Yo te amo Yo te lo pongo Un poquito grande Chicos, qué bueno que todo se haya podido arreglar entre ustedes Estamos súper contentos, ¿sabes? Por fin pasó todo Y mira, ahora estamos pensando en planear nuestra boda Exacto Ay, ya veo Se lo tenían bien guardado, ¿ah? Sí pasa ¿Qué pasa, amor? Sí, ¿qué quieres? Quiero verte No creo que pueda Todo fue mal entendido Sí, sí, lo sé Y espero que hayas reflexionado Y estés lista para estar a mi lado No Mira Yo estoy realmente enamorada de Felipe Pero no me puedes hacer esto No me puedes acercar como un payaso Y luego decirme adiós Mira Perdóname, es mejor que olvidemos esto, ¿sí? Yo he tomado una decisión Y es estar cerca de la persona que realmente amo Alejandra, no me puedes hacer esto Olvídate de mí, ¿sí? Y no me vuelvas a llamar, ¿ok? Mi amor, ¿tú eres mío? Mejor que nunca, ¿sí? No estoy tan feliz, mi amor, en serio Mañana sin falta la tenemos que decir a mis papás, ¿sí? Claro que sí, mi amor Yo también estoy muy emocionado Por fin nos vamos a casar Oye, tenemos que casarnos por la iglesia Hemos tenido muchísimos problemas Y necesitamos la bendición de Dios, ¿sí? ¿Cómo tú quieres, mi amor? Yo soy tan feliz de estar aquí ¿Qué tú quieres? Oye, ¿y ese tipo? Aleja, ¿qué es ese tipo aquí? Yo ya le dije que se olvide de mí Ya te dije que no me gustas Oye, ¿estás loco? Oye, ¿estás loco este tipo? Oye, ¿qué le pasa? Ya, mi amor Sí, ven, voy a ver mejor No, no quiero que tus papás nos vean llegar tarde Estoy tan emocionada No sé qué van a decir Ya, mi amor Chao Alejandra Estaba esperando este momento durante toda la semana ¿Qué haces aquí? Ándate No, no iba a ser tan fácil como creías No tengo nada claro contigo Por favor, ándate Sí, tenemos algo que resolver Y lo vamos a hacer ahora Por favor, retírate Ándate de aquí Me toca hacer lo que tengo que hacer, Alejandra No, por favor Alejandra Por favor, discúlpame Me porté como un patán Lo siento Tómalo Tómalo, por favor Es la única manera de sentir que me disculpas Realmente hice malas cosas Mira, un caballero debe saber cuando le toca perder, ¿cierto? Ajá Y bueno Las mujeres se eligen, ¿no? Bueno Felicitaciones de mi parte Mira, yo hice las cosas de mal modo No es mi estilo ¿Quién está? Sal, sal del carro Sal del carro ¡Pasa! Sal Bien Ahora, gracias Sí No, mira Antes de que te vayas Este Me encantas, Alejandra Bien Gracias Ahorita te mueren ¿Qué pasa? Ahorita te mueren Origen ¿Ves? Siempre gano Lo que me dijiste ¿En qué trabajas? Asuntos varios Gracias Pensaste que te ibas a zafar de mí pronto Pero nunca te vas a olvidar de mí ¿Qué pasa? Ahorita te mueren Set Gracias.